Y ahora en la Biblioteca Nacional, este lugar que le dije que era importante para la gente de mi generación porque aquí tuvimos el primer encuentro con los libros. Vamos a conversar con su director a ver qué anda haciendo la Biblioteca Nacional y cómo sigue aportando a la cultura dominicana. Y ya aquí, en la Biblioteca Nacional, dentro con el director que muy amablemente nos ha recibido en su despacho. Dorabel, gracias por recibirnos, don Rafael. Peralta Romero. Peralta Romero. Peralta Romero. Claro. La Biblioteca Nacional significó para una generación de dominicanos algo importante, era la fuente de conocimiento. Veníamos todos los chicos de los barrios a encontrarnos con la aventura de los libros. ¿Sigue siendo algo parecido o no? Dice la gente que no, que algunos de los libros han perdido interés y eso. Pero sí, la gente, unos se desinteresan y otros se interesan. La Biblioteca sigue dando servicio y sigue habiendo gente, tanto de la comunidad de investigadores, que son normalmente adultos, y jóvenes que vienen a estudiar y que vienen a consultar. Tenemos consulta en línea también, que no son todos los libros. Todo nuestro fondo no está en línea porque es otro proceso, necesita autorización de los autoridades. Pero la Biblioteca sigue significando el principal centro de divulgación cultural de la República Dominicana. De divulgación espontánea para el que quiere, porque mientras en las universidades y los centros educativos la persona se inscribe, paga y recibe docencia en aula, bueno, aquí es todo espontáneo. Autodidacta. Sí, biopontáneo, que viene a la Biblioteca porque quiere. Así es. Al mismo tiempo la Biblioteca Nacional mantiene una dinámica de actividades. Actividades en sus salones, conferencias, talleres, presentaciones de libros y muchas cosas relacionadas, incluso conciertos artísticos. Mira, solamente este jueves 12 tenemos una interesantísima actividad que es la lectura en grupo de la conferencia La Utopía de América que editara nuestro gran Pedro Enrique Ureña hace 101 años. En la Universidad de la Plata Argentina, Pedro Enrique Ureña dio esta conferencia que estremeció el ambiente cultural de Hispanoamérica y todavía se habla de ella. Pero que además definió su pensamiento en sentido general porque él escribió una diversidad, una inmensidad de libros, de temas históricos, lingüísticos, filológicos y hasta creación literaria porque escribió cuentos. Pero esa conferencia que no llevó 40 minutos representa la expresión más genuina del pensamiento de Pedro Enrique Ureña y de lo que es Hispanoamérica, de lo que es Colombia, de lo que es Guatemala, de lo que es República Dominicana, de lo que es México. Sí, sigue siendo como nuestro demostrar, ¿no? Pedro Enrique Ureña. Usted como un hombre de los libros y lo sigue recordando por Sudamérica, quiero que sepa. Claro, claro, claro. Con mucho respeto, ¿no? Y gracias a Dios en México que creen que todo lo bueno de allá creen. Todo lo comienzo por allá, sí. Y que creen entonces que Pedro Enrique Ureña es mexicano. O argentino, yo que he escuchado decir gente que pensaba que era argentino, imagínese. Sí, en Argentina frente de Puerto Rico. Pero bien, él era un gran dominicano, nunca renunció a su dominicanidad, pero él daba conferencias en los Estados Unidos, enseñaba en los Estados Unidos. Es decir, que aunque era su estudio, el objeto de estudio era la lengua y la literatura española, o él daba conferencias en inglés y estudió también, hizo estudios en inglés en los Estados Unidos. Entonces, Pedro Enrique Ureña todavía, la República Dominicana no lo ha superado, y yo creo que Hispanoamérica tampoco. Así es. ¿Siguen los chicos de las escuelas viniendo a la Biblioteca Nacional? ¿Tienen periodosidad, es decir, visitas periódicas? ¿Los colegios hay una alianza con las escuelas públicas, como la había en la época mía, por ejemplo? No, no hay una alianza así, firmada. Los colegios disponen visitas y son recibidos. Se les da tratamiento, así se habla, sobre todo con los pequeños, charlas, lecturas. Y también vienen actividades que organizan sus propios colegios. Correcto. Y actividades que organizan las bibliotecas, entonces vienen, digamos, estudiantes universitarios. Y sigue habiendo. Aquí la biblioteca está cerca de un hospital. En la parte norte, en la calle Pedro Enrique Sureña, está la Maternidad Pública. Nuestra Señora de la Alta Grasa, que es otro nombre que simboliza la República Dominicana. Eso mismo es, así es. Entonces, los estudiantes de medicina que toman clase ahí, vienen a la biblioteca a usar los salones de la biblioteca. Quizás no encuentren tantos libros de medicina, pero traen sus libros y también usan los servicios de la biblioteca, quizás esperando una clase. Así es. Usan los servicios de internet y la biblioteca. Se siente complacido de ver este grupo de jóvenes con ropa hospitalaria. Cuando usan ropa hospitalaria, indica que es un estudiante que tiene ya avanzado grado en los estudios de la carrera, para ponerte caso. Pero vienen los otros, que tú no sabes qué estudian, pero que vienen a la biblioteca. La biblioteca tiene 52 años. Ya tiene 52 años. Sí. Fue de los primeros, ¿no? De las primeras edificaciones de la Plaza de la Cultura, fue la biblioteca o no. Ajá. ¿Sí? Ah, el teatro, sí, fue el primero que el teatro. Exacto. Entonces, fíjate, en otros países de Hispanoamérica, las bibliotecas son más antiguas. La de Colombia, no sé qué año es, pero le lleva años a la biblioteca. Cientos picos de años la biblioteca nacional. Yo visité la de Guatemala y supe que es mucho más antiguo. Es un patrimonio la de Colombia, el edificio es muy bonito, muy antiguo. Esta plaza, que ya te han hablado alguien, en el centro de la ciudad, gracias a la historia y a Dios, fue superado lo que había aquí. Así es. Que era residencia del dictador Trujillo, aquí donde está la biblioteca y en otro lado de su hija. Todo este inmenso lugar era para que esa persona viviera. Bueno, al frente vivía la madre de él, que hay una universidad. Nos alegramos. Entonces, sobre eso está la biblioteca. Y un sitio privilegiado en una parte donde la ciudad asume físicamente una altura, porque esta parte es más alta que al sur, que al sur, allá, cuando buscamos la zona del mar Caribe. Y estamos contentos. La plaza, además, ha sido remozada desde el punto de vista físico. Muy bonita está. Muchos árboles. Muy bonita, muy bonita. Y hay el deseo de que la gente venga a la plaza a ver los museos, a disfrutar la biblioteca, a disfrutar del Teatro Nacional y también de la plaza. Así es. El remanso de la plaza. Así es. ¿Quieres venir a tomarte fotos a la plaza o a la biblioteca? Tú bien. Al que quiera venir a tomarse fotos a la plaza, yo le invito a que se lo haga al frente de la biblioteca nacional. Claro que sí. Ahí comenzó mi reportaje. Sí. Al frente de la biblioteca. Porque le digo a mi audiencia que este fue mi lugar favorito desde niña. Eso. Esa referencia. Entonces, que todo el que venga, porque ve nuestro programa, que venga por acá, por la biblioteca nacional. Exactamente. Pero que bueno, que es un centro no solo de lectura, sino de cultura en general, por lo que yo puedo ver. Sí. Y que sigue siendo así, que la tengan bonita. Y que esta plaza sigue siendo un referente de la cultura dominicana y de la cultura capitaleña, además. También. Porque yo soy orgullosa de la capitaleña. Sí, porque tú vive tu capitaleña. Ya me decís. Total. Yo soy una mujer sumamente urbana y por eso vivo en Bogotá. Lo del campo hemos venido, invadido la capital y dirigimos cosas, pero los capitales no también tienen derechos. ¿Verdad que sí, doctor? Muy bien. Aquí está Rafael, director de la Biblioteca Nacional, contándonos un poco de la historia de lo que hace la biblioteca y un referente para esta ciudad. Díganle a nuestra audiencia que venga a la biblioteca. Bueno, tenemos que decirle que en la Biblioteca Nacional hay espacio para que la gente la pase bien. Así es. La pase bien al margen de todo lo que le hace daño. Libro, un buen ambiente, silencio, porque el silencio también es necesario. Sí, señor. Y solo en el silencio se producen las grandes obras literarias, artísticas, científicas. Nadie puede crear nada que no sea lío en el medio del bullicio. En el jorgorio. Sí. El jorgorio viene para la jugada de gallo y para bocear. Y para bailar merengue. Sí, 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 exactamente. ¿Tiene muy buen humor usted? Sí, porque el merengue hay que bailarlo y cantarlo y oírlo de pie. Yo digo, ¿cómo es posible que uno oiga merengue sentado? Solo en su automóvil. Sí, bueno, Dios. Entonces, tú vas en tu automóvil, oye merengue y mueve los hombros. Exacto. Baila con los hombros. Porque el merengue se oye de pie. Sí, señor. Y si usted no baila, tiene que mover algo. Usted me da una cátedra de dominicanidad hoy, no solamente en la biblioteca. Muchas gracias. Gracias a ti por tomarnos en cuenta y que se sienta bien, que conté que te hayas sentido bien en la biblioteca y que sigas viniendo. Total. Y sobre todo contándole a nuestra audiencia en el continente y especial en Sudamérica, que en Santo Domingo hay una plaza que se llama la Plaza de la Cultura. Un lugar hermoso para disfrutar, venir a pasear, conocer todos los lugares y terminar en la Biblioteca Nacional. Y la Plaza de la Cultura lleva el nombre del más grande de los dominicanos, ya en este plano patriótico y político, Juan Pablo Duarte. Así es, Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte y Biblioteca Nacional. Pero Enrique Surez. Carachas, ahí está. Muchas gracias, don Rafael.